¡Gerardo Carías! Cuéntame cómo has estado, hoy aquí está nublado No sabes cómo te extraño y parece que llueve dentro de mí Pareciera que son años, todo el tiempo te ha pasado No te escucho aún y no sé si algún día, cariño, venderás a mí Muero por ti, duele estar sin ti ¿Por qué te quiero tanto y no puedo estar así? Muero por ti y no sé decir Quisiera que supieras que no soy feliz Amigo Mario Maidana, gracias Necesito algo de tiempo para comenzar de nuevo Si estoy lejos es porque la distancia me ayuda con el dolor Y te pido que lo entiendas, la cabeza me da vuelta Y este corazón todavía no encuentra motivo para el perdón Muero por ti, duele estar sin ti ¿Por qué te quiero tanto y no puedo estar así? Muero por ti y no sé decir Quisiera que supieras que no soy feliz Dime si estoy sola en esto Muero por ti Ya no quiero más pretextos Muero por ti No mando en mis sentimientos Muero por ti Tengo tiempo que siempre y verás Muero por ti Muero por ti Muero por ti Suele estar sin ti Porque te quiero tanto y no puedo estar así Muero por ti Muero por ti Y no sé decir Quisiera que supieras que no soy feliz Y no sé decir Quisiera que supieras que no soy feliz Muero por ti Y no sé decir Quisiera que supieras que no soy feliz Muero por ti Muero por ti Muero por ti